Corazón, que siempre entregas la vida en la cancha y con orgullo nos llenas el alma con valor y coraje, con respeto y pasión miles de voces, un corazón en tu volumen llena la vida Corazón, que de esperanza el corazón bendita y con tus triunfos llenas de alegría siempre con fuerza y entrega Corazón, que siempre entregas la vida porque sabemos que anhelo porque la pena es todo nuestro corazón porque somos un gran equipo porque nada deje que ella nuestra misión porque nada deje que ella nuestra misión porque nada deje que ella nuestra misión porque nosotros siempre estamos contigo porque la pena es todo nuestro corazón porque somos un gran equipo porque nada deje porque nada deje porque no me lo haré porque esto es todo nuestro corazón